¡SALUDOS! Espero poder ayudarte a entender la transformación digital que se desarrolla en MC Mutual. Tengo algunas respuestas para algunas de las preguntas que te estás haciendo sobre el proceso de cambio que está experimentando la Mutua. Supongo que te preguntas por qué se está produciendo esta evolución y cómo te va a afectar. Pero hay una persona que puede responderte mejor que yo. Ya no es necesaria la presencia física ni el papel en la mayor parte de nuestras actividades cotidianas. La tramitación y la relación digital es cómoda y la utilizamos cada vez más, porque es fácil y es rápida. Si nos gusta que nos pongan las cosas fáciles a nosotros, ¿por qué no hacemos lo mismo con los trámites y la relación que tenemos con nuestros clientes y nuestros usuarios? Esos trámites también pueden ser cómodos, fáciles y rápidos. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de experiencia de cliente? No pueden ni deben ser solo palabras. La sociedad ya es digital y nosotros también debemos serlo. Es una transformación de tecnología, de forma de hacer las cosas, de relacionarnos e incluso de cultura. Y es muy rápida. Solo será posible si participamos todos. Hay expertos en tecnología, gente que conoce en detalle los procesos administrativos, técnicos en comunicación, en procesos. Pero todos sabemos y queremos seguir construyendo una relación y un trato excelente. Todos somos necesarios para construir soluciones. Cada uno de nosotros es un valor irrenunciable en este proceso. Tenemos un plan que nos guía, unas líneas de trabajo, unos objetivos, un calendario y un modelo de seguimiento. Pero eso no asegura el éxito. Solo lo conseguiremos trabajando juntos. A medida que vayamos construyendo, lo iremos comunicando. Y vamos a recoger las opiniones y las propuestas de todos. Trabajando juntos, evolucionaremos juntos. Y será, entonces sí, un éxito. Ahora ya sabes el por qué y el cómo de este cambio. Pero también te preguntarás qué acciones concretas se van a desarrollar. Te lo enseño a continuación. Como has podido ver, la transformación digital de EMC Mutual está en marcha. Todos juntos como un equipo compacto. Vamos a formarnos y aprender. Imprescindible colaborar los unos con los otros. Tu opinión, nuestra opinión cuenta. Todos somos importantes, todos hacemos falta. Las nuevas tecnologías nos ayudarán. Compartiremos conocimiento. Juntos. Juntos, hacemos el clic. Seguro que tienes más preguntas sobre la transformación digital de la mutua que necesitan de una respuesta. En EMC Mutual seguimos trabajando para que, entre todos, podamos despejar las incógnitas que se nos plantean y construir juntos la mutua del futuro. No. No. Gracias por ver el video.